Mira, a mi me da mucha pena de que mi madre te haya pegado. Ay, pero eso ya no importa chicos, eso ya pasó, es que lo que pasa es que yo le entiendo a tu madre, si ella es celosa e insegura. Y yo a tu papá justo le dije papucho. Nadie le dice nunca así en la vida. No, para nada, nadie. Bueno, entonces yo lo que quiero es que ustedes vean en mi a una hermana, si? Ah, sería fantástico, y que cosas querías mostrarme? Ah, son unas revistas que tengo en mi pieza, porque supongo que tu madre no las deja a ustedes ver la revista Playboy o ninguna de esas cosas. Tengo videos, muchísimas cosas para mostrarle a las tres. ¿A las tres? Bueno, es una manera de decir, anda yendo a mi habitación y ahí te enseño todo. Ay, gracias Mireya, pero que tu madre no lo sepa, eh. No, 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 mamá, no tiene que saber nada. ¿Y después te pidió perdón? Sí, después se disculpó, así que no hay ningún problema, yo no soy resentida querida. Bueno, te espero en tu habitación. Sí, anda tranquila mi amor. Y, 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 escúchame, a, a mi no, 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 no me vas a enseñar esas revistas? ¿Realmente querés ver de qué se tratan? Sí, sí, yo quiero ver. ¿Qué edad tenés? ¡Veintiuno! ¡Ah, veintiuno! Ay, pero yo te daba muchísimo menos. Sí, es que mi mamá dice de que yo soy retardada. Ay, no sos retardada, es que tu madre los crió de una manera muy particular, y ustedes hay muchas cosas que no saben. Bueno. Anda, anda a mi habitación que también vas a ver lo que tengo ahí. ¿Estás muy serio? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Realmente, qué sé yo, te escuchaba con atención lo que le decías a mis hermanas. Y, ¿sabes qué, Mireia? ¿Qué, qué cosa? Eh, me encanta de que estés acá. Hasta creo que hablamos parecido. Sí, ¿sabes qué de eso me di cuenta? Yo estoy contento de tener, digamos, ahora una hermana, aunque no seas mi hermana de sangre, tan piola como vos. Porque la verdad que tenés una onda increíble. Escuchame, Cristian. ¿Qué? ¿Vos sos gay, no? Yo, yo, yo mirá a este... Sos gay, Cristian. Sos mariquita. ¿Cómo te diste cuenta? Mi amor, hablamos casi igual. Sí, me gustan los hombres. Eso es verdad. Es verdad. Pero, te digo una cosa, Mireia. Nunca estuve con uno, ¿eh? Nunca jamás. Me imagino si tu madre no los deja ni salir ni a la esquina. ¿Eso es malo, Mireia? ¿Es malo que me gusten los hombres? No, ¿qué va a ser malo? Es totalmente natural. Así como a vos te gustan los hombres, a otras mujeres les gustan otras mujeres. Y hay otros hombres que son bisexuales que se acuestan con hombres y con mujeres, mi amor. ¿Y qué son esos videos que les vas a enseñar a mis hermanas? Vení a ver porque te va a encantar. Son videos pornos y revistas con hombres desnudos. ¿Qué? Pero si ellas le dicen eso a mamá, mamá te mata. Es que no. Va a ser un secreto entre ellas, vos y yo. Yo los voy a ayudar, mi amor. Los voy a revolucionar. No puede ser de que vivan bajo ese régimen ridículo de tu madre. Y decir que mamá salió. ¿Y a dónde fue? No sé, creo que fue a hablar con la gobernadora. Bueno, vamos, vamos a la habitación. ¡Ay, por fin! Una hermana actualizada. Yo creo que esta va a revolucionarnos a todos. Anacunda, ¿pero qué pasa? Sergio, es mejor que nuestro romance termine. A mí no me gusta tener un amor oculto ni salir con un hombre casado. ¿Pero no estás enamorada de mí? Lo estoy. Pero es mejor que terminemos. No sigamos con esto. Pénsalo bien, porque yo te amo. Sí, yo también te amo. Pero no puedo tener un amor oculto así más con un hombre casado. Y sabiendo lo violenta que es tu mujer, no quiero quilombos. Pénsalo bien, porque te amo. Voy a volver pronto. ¿Ok? Dios, Dios, no puedo meterme en este quilombo. Hasta, señora. Sí, ¿qué pasa, Pedro? Ya he terminado ahí con lo del patio y arreglando las plantas. Bueno, puede irse a su casa. ¿Cómo está, Jacinta? Está bien, está bien. ¿Y su hijito? Ay, señora Anaconda, yo no sé cómo decir. Pero el chiquito que ella lleva arriba no es un bebé. Es un bebé de mentira, es de esos muñecos. Lo que pasa es que ella ha quedado loca y cree que es nuestro hijo. ¿Qué? Pero si a todo el mundo le dijo que era mudo y que no tomaba la teta. No, señora. Es un bebecito de esos, así que parecen de verdad. Bueno, me voy ya para mi casa, ¿no? Hasta prontito. Hasta mañana vengo. Adiós, Pedro. Hasta mañana. La gente está re loca acá. Ahora resulta que no era un bebé, lo deja cinta y era un muñeco. Ay, por favor. Permiso. ¿Quién es usted? ¿Qué tal? Mi nombre es Sondra. ¿Sondra? Sí. Me dijeron de que este es un residencial honesto y que puedo hospedarme acá. Sí, por supuesto. ¿Es usted sola? Sí, yo soy una mujer sola. Perdí mis documentos. Estoy en la calle, en la vida, dando vueltas, pero bueno. Hice algún trabajo por ahí y he ahorrado un buen dinero. ¿Puedo hospedarme acá, por favor? Tengo, digamos, la constancia de mi pérdida de documentos. Sí, por supuesto. Me recuerda a alguien. No puedo recordarle a nadie porque no tengo familia. Está bien. ¿Tiene maletas? No, no tengo nada. Solamente ahorros para de vez en cuando comprarme alguna ropa y ahora salir a buscar trabajo. Muy bien, Sondra. Venga, pase así y le muestro las habitaciones, ¿sí? Adelante, por favor. Sí, señora. Y bueno, ¿y qué quiere decirme usted con eso, Bárbara? De que cuando la señora Lorenza, los picos pardos, era gobernadora, aquí los cantantes actuábamos más. El gobierno siempre nos contrataba. Bueno, pero los cantantes se tienen que hacer su carrera por ustedes mismos. ¿Qué tienen que venir a meter al gobierno? Sí, señora. Pero ahora cada vez hay menos lugares para dar recitales. Ustedes cerraron todo. No, querida. Todo está en refacción. Pero está en refacción hace cuánto. Yo quiero dar un concierto, porque yo soy lírica, y hace mucho tiempo que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno ocupa todo. Todos los establecimientos que eran para dar concierto están, ¿qué? Ocupados por el gobierno. Con mercadería, con bolsones, con esto y con lo otro. Y bueno, querida. Ciudad Bella pasó por un terremoto. Nosotros necesitamos ayudar de nuevo a la gente. Eso de que ya estaba bien la ciudad es mentira. El gobierno primero va a priorizar el hambre de la gente, y después a los cantantes. Se nota que a ustedes la cultura les da por el centro de las bolas. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo me atrevo a que...? A mí no me hable así en ese tono, ¿eh? Porque la voy a hacer lleva detenida. No se enoje señora, pero entiéndame de que estoy muy molesta. Ah, ahora yo tengo que entenderle las molestias a esta chirusa. ¿Vedetonga? ¿Qué es esta? Cantante lírica. Yo nunca la escuché cantar. A la desgraciada. ¡Sergio! Eh, sí señora. ¿Dónde estaba usted? Eh, había salido un minuto. Deje de salir tanto. Sus asuntos personales, ¿eh? Son mejor dicho para la hora en donde usted no está trabajando. Así que no utilice las horas de trabajo para salir a, no sé, hacer sus cosas. Le pido disculpa. Vaya a fijarse quién sigue. Eh, sí señora. Eh, creo que... Oh, acá se cayó un papel. Espere. ¡Póngalo ahí! Ah, creo que... Eh, tiene otra visita más. Espere un minuto. ¡Cansada! ¡Cansada! Gente que me viene reclama pelotudece. ¿Y esta que se las toma? Permiso. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Mi nombre es Adolfa Becker. Y vine a conocerla. Porque yo soy una persona que piensa candidatearse para las próximas elecciones. ¡Ah! Usted es una de las que se quiere candidatear. ¿Para qué? ¿Para gobernadora? Y quería saber cómo están las cosas acá en Ciudad Bella. Por eso pedí hablar con la interventora. Bueno, pero yo no soy. Yo soy la vice. Sin embargo, en lo que quiera la puedo ayudar. No, quiero hablar con ella. Mire, señora. Baje ese tonito prepotente, ¿eh? ¿Y quién me lo ordena? ¿Usted? Usted no me conoce a mí, señora, ¿eh? Mire aquí con amenazas. No me venga. Porque ya todo el día he recibido gente histérica. ¿Me entiende? No me hable en ese tono. Porque si yo llego a salir gobernadora, si me llegan a elegir, usted se va a arrepentir. ¡Ah, no! Si hoy es el día de las pelotudes acá. Vengo a escuchar pelotudeces de gente pelotuda todo el día. No se atreva a llamarme así. Mire, no me venga entonces con pelotudeces, querida. Mira, yo te voy a decir una sola cosa a voz cordobesa. Yo soy una mujer muy violenta. Y una mujer muy enérgica, ¿eh? Y cuando alguien me trata mal, me las cobro. ¿Usted me está amenazando? Le voy a decir a Sergio que la saque rajando de acá. Su Sergio es mi esposo. ¡Ah! Usted es la esposa del Sergio. Claro, la golpeadora. ¿Ya vino a decir eso de mí? Ya sabemos cómo es usted, señora. Entonces, si ya sabe, tenga mucho cuidado en la manera en que se dirige a mí, ¿me entiende? No me amenace, porque yo no le tengo miedo a nadie. Mejor me voy, señora. Mejor me voy. Pero le advierto de que voy a volver en cualquier momento. ¿Me entendió? Y ya sabe, he estado usted hablando con la futura gobernadora. Primero tiene que hay elecciones. Sí, voy a ir y las voy a ganar. Si la gente sabe que la futura gobernadora es una violenta como usted, no creo que la elijan, ¿sabe? Y váyase de acá, que ya no la quiero recibir. Sí, yo me voy a ir si quiero. Usted se va porque yo se lo estoy ordenando. Mira, a mí no me hablas así. Suélteme. A mí no me hablas de ese en esa manera. Suélteme, le digo. Yo te digo una sola cosa. Que yo soy muy violenta. Pero a mí qué me importa. ¡Ah! 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 Gracias.